¡Hola, niños y niñas! Hoy realizaremos un antifaz para nuestro disfraz de carnaval. ¿Verdad, Fueli? ¡Genial! Lo primero, cada vez que vayamos a hacer una manualidad, hay que utilizar algo para no mancharse. Fueli y yo llevamos nuestras batas artísticas, pero vosotros podéis utilizar ropa vieja, que apenas utilizamos la manualidad, un delantal o lo que decidáis en casa. Bueno, ya que estamos preparados, vamos a ver los materiales que podríamos utilizar. En esta ocasión, en nuestro Fueli Arte, utilizaremos goma eva. ¿Has visto qué blandito fue el li? ¡Y qué brillante! Pero podéis utilizar otros materiales, cartón, cartulina, papeles de colores... o materiales reciclados. Ya sabéis, a mayor imaginación, mayor diversión. Y ahora que ya estamos listos, vamos con los materiales. Varios colores de goma eva. Recordad que podéis utilizar otros materiales, como el cartón, un cordón, un antifaz, para utilizarlo de referencia, o un dibujo en un folio, para utilizarlo como plantilla. Lo podemos decorar con un montón de cosas. Por ejemplo, alambre de chinilla, bolitas de lana... Mira, Fueli, qué redonditas. Adhesivos de cristal, estrellitas, plumas... Mira, Fueli, la cantidad de plumas que hay. Pero con lo que queráis. Recordad, echadle imaginación. Las herramientas que usaremos serán un lapicero o un rotulador, unas tijeras, una pistola de cola caliente. Recordad que si la vais a utilizar, siempre con la ayuda de una persona adulta. Y si vuestro material es de papel, simplemente utilidad una barra de pegamento. Gracias, Fueli. Bueno, pues ya que lo tenemos todo listo, ¡mano está la obra! El primer paso sería dibujar el contorno de nuestra plantilla sobre el material que vayamos a utilizar. En este caso, nosotros utilizaremos este antifaz que ya teníamos, pero podéis imprimir alguna plantilla que hay, que además las hay de un montón de formas. Las hay con formas de animales, con formas de superhéroes, lo que queráis. Está bien, ¿eh? Fueli. Muy bien. Ahí, con cuidadito. Muy bien. Y los ojos son importantísimos, que tenemos que ver. Una vez que tengamos nuestra forma marcada, empezamos a recortar. Bueno, pues yo ya tengo la base de mi antifaz. ¿Y tú, Fueli? ¡Guau! ¡Qué grande! Pues ahora ha llegado el momento de cortar piezas más pequeñas para darle volumen y forma a nuestro antifaz. Yo, por ejemplo, he hecho esta forma que me recuerda a un pájaro y esta ceja para darle más importancia al ojo. Fueli, por ejemplo, ha hecho unas estrellas y unas lunas superbonitas. Yo voy a cortar un par de piezas que me faltan para que veáis cómo trabajo. Genial, un par de cuadraditos pequeños. Muy bien. Pues yo ya tengo mis piezas terminadas. Pues ahora ha llegado el momento más divertido, Fueli, el de decorar, así que vamos a ello. Cogemos nuestra base de antifaz y vamos colocando nuestras piezas. Yo creo que va a quedar genial, ¿eh, Fueli? Mira, voy a poner esta ceja para darle un poco de importancia a este ojo. Sí. Y voy a utilizar estas plumas. ¿Qué te parece, Fueli? Así mi antifaz tendrá un toque como si fuera un pájaro o un ave. Yo voy a poner una estrellita. Ahí. Y estas dos pequeñas piezas. ¡Uh! Va a quedar genial. Y ahora llega el momento de pegarlo, ¿eh? Recordad que si vais a utilizar la pistola de cola caliente siempre hay que hacerlo con la ayuda de una persona adulta, ¿eh? Así que nada, ¡vamos a ello! Bueno, pues yo ya lo tengo terminado. Me ha quedado un diseño muy bonito, ¿a que sí, Fueli? ¿Eh? Pero vamos a por el último paso, ¿eh? Ponerle el cordón o las gomas elásticas. Vamos a hacerlo con el de Fueli para que lo veáis. Ponemos el reverso de nuestro antifaz y utilizamos un cordón. Es importante recortar un cuadradito de goma eva para utilizarlo como refuerzo. Genial. Pegamos. Y presionamos. Bueno, niños y niñas, hasta aquí nuestro Fueli Arte de hoy. Esperemos que os haya divertido y recordad que lo más importante de hacer manualidades es divertirse haciéndolas. ¡Y voilà! Oye, te ha quedado genial, ¿eh, Fueli? Con las estrellas, la luna, los diamantitos. Oye, ahora sí que eres un mago mágico que hace magia mágicamente, ¿eh? Bueno, pequeños y pequeñas artistas, ¡nos vemos en el próximo episodio!